La Gran socializó la primera guía con lineamientos de recuperación post-desastres para Antioquia. A través del escenario se busca de manera anticipada establecer mecanismos y lineamientos para el proceso de recuperación post-desastres en el departamento. Este encuentro contó con participación de expertos internacionales que socializaron experiencias. PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Adaptación y la Gobernación de Antioquia, están realizando este foro conversatorio alrededor de los procesos de recuperación post-desastre. En el mundo entero están ocurriendo y vienen ocurriendo cada vez más eventos críticos relacionados sobre todo con el clima, inundaciones y deslizamientos y todos estos eventos demandan un esfuerzo de procesos de recuperación post-desastre. Así como los países trabajan en preparación para atender las emergencias, el mensaje central es que deben prepararse para procesos de recuperación post-desastre. En ese orden de ideas, la Gobernación de Antioquia, liderado por el DAGRAN, están desarrollando sus lineamientos para procesos de recuperación. Es decir, todo lo que se debería organizar para coordinar y desarrollar procesos de recuperación post-desastre que fueran de la mejor forma. El día de hoy hemos participado en un evento regional espectacular, a mi modo de ver, porque el gobierno de Antioquia nos ha presentado esta estrategia que tienen para incluir los procesos de recuperación en las situaciones post-desastre. Pensamos que es una apuesta valiosísima porque muestra el interés del gobierno de prepararse para esta sin número de eventos, Dios no quiera, que puedan llegar a nuestros territorios. Hemos tenido recientemente el evento de la niña, un evento de largo aliento en Antioquia, pero también se está hablando de lo que sería el posible fenómeno del niño, por ejemplo. Entonces, los gobiernos nacionales y locales deben prepararse para enfrentar estos procesos, no solamente en términos de la respuesta humanitaria, pero sobre todo y también en términos de la recuperación post-desastre, que son procesos no de corto plazo, sino de largo aliento. Entonces, nos parece excelente que el gobierno esté tratando de hacer estos procesos de manera anticipada. ¡Gracias!